Hola que tal amigos de Youtube, buenas tardes, buenas noches o buenos días Les hablo de su amigo Walter Rosero trayéndoles un nuevo video tutorial sobre como configurar nuestro internet en nuestro dispositivo smartphone con la nueva linea o la nueva operadora de Twenty Una operadora que llega de aquí a nuestro país del Ecuador que a muchas personas les ha agradado por su nueva promoción que tiene entre su internet y sus promociones de datos o sus promociones de saldo o minutos, mensajes como ustedes los vean Como sabemos a muchas personas esta operadora le ha sido una gran función, le ha sido una gran revolución para ello mismo ¿Por qué? Porque esta operadora lo que nos ha permitido es tener una comunicación contra las otras operadoras a lo que me refiero, que entre sus combos podemos activar paquetes exactos de 5 dólares, de 10 dólares, de 15 dólares si no me equivoco en el cual sus paquetes tienen promociones de megas, facebook y whatsapp limitado, aparte de los megas que nos dan aparte también tenemos lo que es un gran funcionamiento sobre lo que se ve entre mensajes y minutos perdón, a eso, bueno yo les traigo este video de como configurar nuestro internet en nuestro dispositivo móvil ya que a muchos no les llega las configuraciones, en lo que me refiero que es como que si pongamos un chip de claro y nos llega el rato que nos van a llegar configuraciones para la navegación en Twenty también llegan pero algunas personas no y a otras si, en este tutorial les voy a enseñar como configurarlo bueno para empezar lo que vamos a hacer es irnos a lo que es el menú y nos vamos a ir a lo que es ajustes ok en ajustes y aquí nos vamos a ir a donde es más redes aquí en más redes nos podemos ir a lo que es redes móviles y en redes móviles nos iremos a nombre de punto de acceso en este caso verán que yo no tengo lo que es la configuración de internet de Twenty porque si entramos a eso nos va a parecer solo a las configuraciones de Movistar en este caso Twenty no está con Movistar afiliado ni fracenciado ni nada por el estilo pues yo he visto todos los comentarios en las páginas que han hecho aquí en este país de Twenty Ecuador y sé que Twenty es una línea satelital si no me equivoco pero ha tenido como una gran función con Movistar por sus antenas si no me equivoco no estoy bien informado de eso y bueno para crear nuestro PN lo que tenemos que hacer es darle aquí clic en más o podemos ir aquí en ajustes y le podemos darle un nuevo PN depende como sea tu dispositivo móvil yo le doy aquí en el más y aquí voy a poner el nombre voy a poner Twenty perdón voy a poner Twenty S y le doy en Aceptar ahora en el APN vamos a escribir lo que sería Internet . Twenty . . ok Internet . Twenty . y le damos en Aceptar ahora como verán vamos a ir a lo último en la parte de último y vamos aquí a escribir en tipo de APN vamos a escribir lo que es Default coma ponemos SU que es el menú de opciones y le damos en Guardar Y veremos que ya se nos activa la opción del punto verde para navegar en 20 Le vamos a activar los datos para ver que nos ha salido arriba lo que es la E o la H En este caso verán que ya me ha salido E Y podemos ver si la navegación funciona Para otras personas pues este funcionamiento le va a demorar En caso yo les recomiendo reiniciar su dispositivo móvil para que ustedes puedan configurarlo Ok, nota casi todas las configuraciones solares de la APN es lo mismo Pero el modo de entrar a menú y ajustes es muy diferente A otros le van a salir menú, ajustes y entran a conexiones inalámbricas Y a lo último encontrarán redes Bueno, en este caso aquí lo que vamos a hacer ahora es navegar para ver que funcionan En este caso yo antes usaba Claro y usaba con mi navegador Usmini En este caso el Usbroxer me ayudaba porque Y claro la red era más, era un poco rápido y un poco lenta a la vez Pero también tenía su funcionamiento de datos que se agotaban rápido los megas En 20 no Puede tener un poco de falla en 20 en la navegación de que se agotan rápido los megas Pero no Bueno, para lo que es la navegación es rápida En este caso yo voy a navegar en Google Chrome Y en este caso voy a poner sobre Voy a buscar sobre mi canal de YouTube Y verán que ha cargado rápidamente Como verán a mí se me está yendo y subiendo las señales Porque estoy en un lugar donde la señal se me obstruye Pero bueno, eso no pasa con el chip Ya dependiendo en el lugar donde yo estoy Ya depende de la antena de mi dispositivo móvil Y como verán cargará demasiado rápido Y no tiene problemas en la red Bueno, esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si te gustó no te olvides de darle un like, comentar y suscribirte Nos estaremos viendo a la próxima Te saludo a tu amigo Walter Rosero Nos veremos en otro video tutorial Gracias por ver el video